Hola, mi nombre es Facundo Eras, formo parte de Fundación Nuestra Mendoza y hoy, primero de abril, junto a un colectivo de organizaciones sociales nos hemos hecho presente en la Municipalidad de Maipú para juntarnos con la gente y los responsables del área de ambiente para conversar respecto a la problemática que representa el cuidado de los humedales que están dentro del Gran Mendoza, principalmente los que están ubicados dentro del municipio y bueno, estuvimos conversando respecto de la posibilidad de generar articulaciones que permitan realizar un aporte y un trabajo colaborativo de diferentes sectores para el cuidado de estos humedales y bueno, estuvo en esta ocasión participando gente de ZUMEC, gente de OICOS, de Gestión Nativa y también algunos representantes de apicultores de la zona que están trabajando en la temática la idea a partir de ahora es, y un poco lo que se habló, es poder generar de una manera un poco más institucional o estable, podríamos decir una mesa que significa un espacio de diálogo donde se puedan empezar a trabajar y abordar estas problemáticas a intercambiar propuestas que se podrían llevar adelante y ver de qué manera se puede ir avanzando en la elaboración colectiva de un plan que apunte a proteger los humedales Se ha abierto un espacio de diálogo muy interesante para la preservación del ecosistema de humedales relictos de la antigua ciénaga del Bermejo que hoy están pasando por un momento cuando digo hoy, son las últimas décadas un momento crítico debido a la retracción del propio ecosistema si tenemos en cuenta que las funciones ecosistémicas son fundamentales como amortiguador bioclimático de ese espacio podríamos valorar la trascendencia que tiene la apertura de este espacio de participación acordamos que a partir del plan de ordenamiento territorial que tiene el municipio ha encarado una planificación a la cual nos sumaremos las organizaciones que participamos hoy en la reunión y veremos si incluso complementaria de forma complementaria podemos trabajar con el resto de los municipios involucrados estamos hablando de Guaymallén y de La Valle los relictos a los que me refería anteriormente de estas lagunas forman todo ese ecosistema de lagunas encadenadas que hoy presentan la misma problemática Bueno, muy buenos días yo soy Daniel Peña subdirector de Medio Ambiente de la Municipalidad de Maipú y bueno, quería contarles un poquito lo que ha sido el día de hoy tuvimos una reunión con varias organizaciones por un tema que nos convoca que nos preocupa a todos que es el tema de los humedales como es de público conocimiento tenemos un problema que se ha ido secando hay una crisis hídrica donde ha afectado mucho estos lugares tan importantes para Maipú y para la provincia así que bueno, la idea fue un poco juntarnos hoy entre distintas organizaciones para ver qué granito de arena puede aportar cada uno si bien ya se está abordando el tema hemos estado trabajando junto a la Fundación Feiza también para ver cómo se pueden restaurar los humedales se han hecho pedidos al Departamento General de Irrigación sobre un aporte de aguas la verdad que no hemos tenido respuesta pero bueno, la idea es seguir viendo qué se puede aportar desde cada lugar para poder mejorar una cosa muy importante por ejemplo en la Laguna de la Paloma hace un tiempo atrás hubo un movimiento de suelo eso se trató de un intento de loteo totalmente ilegal no había nada presentado en el municipio ni ningún tipo de autorización así que bueno, la idea es decirle a la gente que se pueda acercar en caso de que tenga dudas a la Dirección de Ordenamiento Territorial y Ambiente para poder asesorarse ya que esto es totalmente ilegal y si alguien compra ahí va a ser estafado bueno, algo que se está llevando a cabo es empezar con una erradicación de tamarindo que es una flora invasora no es flora nativa estamos en proceso de obtener las autorizaciones es una actividad que se está realizando junto con la Fundación Feiza ya tenemos el proyecto armado tenemos la georreferenciación la idea es prontamente presentar esto en Recursos Naturales para que se pueda la Dirección de Recursos Naturales de la provincia para obtener los permisos correspondientes y arrancar con las tareas la idea de erradicar estos tamarindos no es solamente erradicar sino luego reforestar con flora nativa con flora humedal